Somos la Orquestra San Andrés de Pampas Chicos Originales A mi me llaman Borracho Porque tomo mi cerveza de vez en cuando A mi me llaman Borracho Porque tomo mi cerveza de vez en cuando Enamorando dice que estoy Porque me gustan las guaracinas de vez en cuando Enamorando dice que estoy Porque me gustan las guaracinas de vez en cuando En la bala estoy de una linda guaracina Pero solamente de vez en cuando y nada más ¡Wepa, wepa! ¡Vamos muchachos! ¡Adelante, adelante! A mi me llaman Borracho Porque tomo mi cerveza de vez en cuando A mi me llaman Borracho Porque tomo mi cerveza de vez en cuando Enamorando dice que estoy Porque me gustan las guaracinas de vez en cuando Enamorando dice que estoy Enamorando dice que estoy Porque me gustan las guaracinas de vez en cuando ¡Ah, sí! Que me cortan sin vergüenza Que me cortan sin vergüenza Como si subía mi cabeza Como si fuera mi sombrero Que me cortan sin vergüenza Que me cortan sin vergüenza Como si subía mi cabeza Como si fuera mi sombrero ¿Quién es el sin vergüenza? Tú, el licor Barbelli Bah, bah, bah Basoyero, 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 basoyero Masoyero Masoyero Hugo Miguel Vergara Y esposa Marisandro May Vargas Sus hijos Hugo, Jonathan y Cateri Que buena que está Bajarana Recuadina Así, 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 así Genaro Rojas y Esplosa Santiago Huamán y Esplosa ¡Achaya! Esta es tu orquesta, esta es tu orquesta Toda la vida para gozar San Andrés de Pampasito ¡Burita Recuadina! ¡Burita Recuadina! ¡Gurita Recuadina!